Y que fejale el abandono nona a petición del viejón don Miguel Robles Pa' que suene el acechito piano y no raje tío Voy a escribir un corrido pa' complacer a mi primo Especialmente a su padre, un humilde campesino Se llama don Miguel Robles, hoy es un señor muy fino El señor don Miguel Robles hizo un poquito de todo Pa' mantener su familia, le supo salir al toro Hoy sus hijos orgullosos lo cuidan como un tesoro 29 de septiembre, con 101 años cumplidos Y aún se avienta sus tequilas, que no falte su aditivo Cuando está con su familia y escuchando su corrido Y como dijo Shui, que no falte su aditivo pariente Saludos pa' la familia Robles Allá en Colote, en Jalisco, donde nació don Miguel Después se vino pa'l centro, con Teodora su mujer Por eso es que en Zacatecas, miro sus hijos nacer El señor trabajó duro, mientras sus hijos crecieron Porque después poco a poco, para el norte se vinieron Ahora vive como un rey, ya no le falta el dinero Allá por la juna grande, dejó a su tierra querida Hoy vive acá en California, donde le cambió la vida Nada le falta al señor, hoy su familia lo cuida 919, don Miguel Robles nació Y todavía está viviendo, pues si en un año se cumplió Y quiere jalar la banda, porque el señor lo pidió